de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación, secretario. Al contrario, Ricardo, siempre con mucho gusto. En un hecho inédito, confieso que cuando yo me enteré, dije, no, debe haber alguna equivocación. A ver, ¿cómo que hay una protesta campesina de más de 100 mil campesinos agrupados en el Frente Único del Campo, el FAC, y que con motivo del aniversario del natalicio de Emiliano Zapata se concentran, insisto, en un número de más de 100 mil en el Zócalo, pero ahí está el secretario de Agricultura. Ahora les dije, no, espérame, no puede ser. ¿Cómo que está el secretario en el templete con los campesinos que vienen a fijar una posición, a protestar, a exigir mejores condiciones para su labor en el campo? ¿Por qué estuviste ahí? En un hecho inédito, insisto. Primero, una expresión auténtica por parte de los líderes, de los dirigentes y de las personas que ya acudieron. Segundo, es mi sector, Ricardo. Yo soy responsable del sector de lo bueno que suceda y también de lo que se sigue requiriendo en el campo mexicano. Los líderes nos invitaron, me invitaron para estar presente. Ya lo habían hecho en algún evento anterior, por algún motivo no pude acudir. Y en esta ocasión les dije, sí, sí voy. Sí voy porque es mejor estar y responder y que te vean como responsable y solidario del momento y del sector a no estar y enterarte. Y yo sabía, como te lo expresé hace un par de días, pues yo sabía que no iba a ser un momento cómodo para mí ni tampoco para el gobierno. Porque finalmente había un número muy importante de personas que traían expresiones auténticas, algunas expresiones duras, sin duda alguna. Críticas, críticas. Críticas, sí, críticas por supuesto y lo asumo. Pero era mejor estar que no estar y no obstante el momento incómodo, pues finalmente yo creo que el hecho de que el gobierno federal dé la cara, esté con la gente, finalmente responda y contesta las demandas es mejor. Entonces, bueno, finalmente acudimos. La verdad es que las personas, las miles de personas que estaban ahí congregadas con un servidor se portaron muy bien. Los dirigentes inclusive lo expresaron en el evento. Yo tuve la oportunidad de dar un mensaje, yo dije que tenemos una deuda histórica, pues no de esta administración, de muchos años con los campesinos de México. Ya me ganaste la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué una deuda histórica? Porque sí lo creo, es decir, tenemos dos sectores del campo mexicano, uno altamente productivo y competitivo, pero también tenemos otro sector que requiere más apoyos, que requiere tecnificación, que requiere capacitación. Si te parece, hablamos de ese muy productivo, pero por lo pronto de este que se manifestó allí, ¿cuáles las principales demandas que te plantearon? ¿Y cómo le vas a dar seguimiento? Entiendo que hay un compromiso de un diálogo permanente, porque si no se quedaría nada más en la pura fotografía. Por ejemplo, a ver, lo que ellos plantearon no es nuevo y tampoco es ajeno a las políticas públicas del señor presidente de la República. Cuando llegó esta administración, el objetivo fundamental era pasar de los subsidios a la productividad, estamos en ese camino, no se puede de la noche a la mañana, porque finalmente hay inercias que vienen del pasado, que no necesariamente las más positivas, pero finalmente tenemos que ir caminando en una ruta, tenemos que ir construyendo lo que queremos para adelante. Gran parte de lo que ellos expresaban era más apoyo a los pequeños, sin demérito de los grandes, pero más apoyo a los pequeños. Para eso tienes que acomodar el presupuesto federal, tienes que enfocarte a sectores productivos que por algún motivo han sido deprimidos durante mucho tiempo, tienes que enfocarte a mujeres, a jóvenes campesinos. Los jóvenes son muy importantes, Ricardo. Por ejemplo, el promedio de edad en nuestro país es de 27 años, el promedio de edad en el campo mexicano es entre 45 y 50 años, es decir, nos falta... Se están yendo los jóvenes. Se están yendo, necesitamos jalarlos y para poder jalarlos tenemos que demostrarles primero que es negocio, segundo, capacitar, tercero, apoyar económicamente o con financiamientos para que los jóvenes se vuelvan a arraigar en el campo. De hecho, el programa se llama Arraigate, que busca jalar a los jóvenes para que estén en el campo. Pero insisto, ¿se le va a dar seguimiento a todo esto para que no quede en un acto de propaganda? De hecho, teníamos reuniones anteriores al evento del lunes pasado y después del lunes mesas prácticamente diario porque tenemos que no solamente destinar más recursos, es decir, más recursos sin un programa o sin políticas públicas no funciona. Necesitamos políticas públicas que auténticamente lleguen o nos lleven a lograr nuestros objetivos que es ayudar a las personas de menos recursos o de menos hectáreas en nuestro país, que no tienen riego tecnificado, que a veces sufren inclemencias del tiempo, que no tienen a veces para comprar semilla y comprar fertilizante. Tenemos aproximadamente 7 millones de personas que viven o que trabajan en el campo de 25 millones de personas que viven en las zonas rurales. La Zagarpa tiene 4 millones de usuarios o 4 millones de personas a quienes asistimos. Muchos de ellos son pequeños productores, otros también son grandes productores. Entonces, acomodar y poder fijar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo es nuestro objetivo. Ahora, dime, a propósito de propaganda, no faltaron, por supuesto, las interpretaciones que señalaron que tu presencia en ese acto multitudinario era como el arranque de una campaña tuya en busca de la candidatura del PRI para el 2018 a la presidencia de la República. ¿Es así? No, no es así. Yo lo he expresado con claridad en la oportunidad que he tenido siempre de que los amigos me pregunten cuando me entrevistan. Pues, sin duda alguna, hoy todo tiene lecturas para muchos. El único objetivo que yo tengo, Ricardo, y lo digo con claridad y contundencia, es, si me lo permite el señor presidente de la República, acompañarlo hasta el último día de su administración como secretario de Zagarpa. Estoy trabajando, me entusiasma, me gusta mi trabajo. Las personas podemos hacer la diferencia cuando nos enfocamos y cuando tenemos políticas públicas claras. Yo quiero terminar en esta encomienda que para mí es muy honrosa. Ahora, pero por lo demás sería muy legítimo y casi lógico, parafraseando al gran Mario Moreno Cantinflas, creo que todos los mexicanos hemos pensado en algún momento, si yo fuera presidente, ¿te acuerdas de aquella película, si yo fuera diputado? Bueno, si yo fuera presidente. A todos nos gustaría ser presidente desde México, ¿no? A ver, no tengo ese objetivo, no tengo ese interés, con toda la franqueza. En este momento quiero, lo único que quiero es poder terminar bien la administración del presidente Peña, si me lo permite, aquí en la Secretaría de Agricultura. Ahora, sí, porque se te mencionó muy frecuentemente en las semanas recientes para diversas opciones políticas. Ahora, explícame cómo es eso, de que por un lado tenemos estas expresiones de exigencia, de demandas de mejoras condiciones para el trabajo en el campo, y por el otro lado, el sector agropecuario está creciendo al doble de lo que crece el país, digamos, en términos básicos. Y entiendo que las exportaciones están generando ingresos de divisas que ya compiten o ya regresaron al turismo, al envío de remesas y a las exportaciones petroleras. Sí, sí. ¿Cómo explicamos esto? Pasó el sector de ser importante a ser fundamental en la economía. Es trascendente ya en la economía nacional todo lo que tiene que ver con el campo, porque por una parte, por la generación de empleos que te mencionaba, siete millones de, digamos, de personas que trabajan en el campo, pero por otra parte, como tú bien mencionas, es más importante ya en materia de ingreso por las exportaciones que el petróleo, que las remesas y que el turismo. Es impresionante, es un sector que está creciendo mucho. Para el primer semestre de este año nos reportan un crecimiento del 4.2% de crecimiento del sector agroalimentario. En México es el doble, yo creo que un poquito más que el doble. ¿Del promedio de la economía nacional? Bueno, este año esperamos llegar a 30 mil millones de dólares de exportación y esto no se finca nada más en un deseo. En los primeros seis meses de este año exportamos 15 mil 150 millones de dólares. Ahora, ¿esto a quién beneficia? ¿Nada más a los grandes productores del campo? No, a ver, esa es parte de la pasión. Es decir, antes exportaban los grandes, por ejemplo, la cerveza, que es el principal producto de exportación en cuanto a valor. Después le sigue el jitomate, después le sigue el aguacate, después le sigue el tequila, en fin, digamos los top de los productos. Pero, por ejemplo, los exportadores de aguacate, el 80% son personas que tienen menos de cinco hectáreas. Los que se anuncian en el Super Bowl, que ya lo comentábamos. Y luego hacen equipo juntos y empacan juntos y envían juntos. Pero son pequeñísimos productores. Igualmente sucede en las berries, igualmente sucede en la producción de agave para producir mezcal o para producir tequila. Esa es parte de lo que estamos haciendo, que los pequeños formen parte de esta gran cadena de valor que al final del camino se van los productos a exportar. Y lo que tenemos que hacer es a muchos productores que están sembrando algunos productos de bajo valor, pues combinarlos para que haya una reconversión y produzcan cosas que tengan más valor. Yo creo que el nombre del juego y la ecuación final de largo plazo, que a veces no es sencillo, de largo plazo es pasar de volumen a valor. Lo que nos conviene es que nuestros productores produzcan valor. ¿Y qué te da valor? Bueno, los vegetales, los jitomates, el aguacate. ¿Y en todo ello estarás reorientando la producción para quienes protestaron en el Zócalo? Bueno, quienes quieran. Hay muchas personas que les gusta producir lo que están produciendo o que son expertos en producir lo que están produciendo o bien que sus campos no están tecnificados para producir valor. Bueno, hay que irrigar bien las tierras, hay que ayudarlos para que metan tecnología, hay que ayudarlos con macrotúneles. A veces la inversión, Ricardo, no es una gran inversión. La cosa es llegar con todos los pequeños productores. Nos asistimos a veces de líderes que interceden por ellos, a veces individualmente con ellos, a veces lo que tratamos es de agruparlos en alguna organización, ayudarlos para que se organicen inclusivamente legalmente para que ellos puedan producir en conjunto. Pero para incluirlos en este ámbito de productividad. En esta dinámica que es muy importante. Nosotros tenemos el objetivo, Ricardo, y que es algo ambicioso, pasar del doceavo productor del mundo al onceavo productor del mundo en 2018. ¿Este sería tu gran objetivo? Sí, señor. Cuando hablas de querer estar hasta el último momento en el gobierno, en la administración, junto al presidente Peña Nieto, ¿ese sería tu objetivo fundamental para los próximos dos años? Dígame, porque me preguntan mucho, a ver, ¿y cuál es el objetivo final? Bueno, en un nivel macro, digamos, de gran visión, pasar del doce al once. Y no estamos lejos. Estamos aproximadamente a 300, 350 millones de dólares de lo que produce Argentina en... Estamos hablando de producción agropecuaria en general. De producción agropecuaria, no agroindustrial, nada más agropecuaria. Y Argentina nos lleva por ahí de 300 millones de dólares de incremento, o superior a lo que estamos produciendo nosotros. No estamos lejos, ¿eh? Pues ya sería tiempo de tener un marcador favorable contra Argentina, ¿no? No estamos nada lejos y lo podemos lograr. Porque si somos el doceado productor de alimentos del mundo, Ricardo, en la cancha de 194 países no estamos nada mal. Lo que sucede es que en el campo hay iniquidad. Hay unos que producen mucho y hay unos que producen muy poco. ¿Qué pasó con esos que producen mucho? Quizá en algún momento la Secretaría les ayudó hace pocos años o hace muchos años, o quizá ellos quisieron dar un paso adicional a lo que estaban produciendo. Algo pasó. Algo pasó con esos pequeños productores. Tenemos que hacerlo con todos para matar esos filos de la inequidad que a todo México lastima. Algo más que puntualizar, Secretario. Yo, tal vez para quienes en estos momentos piensen por qué habríamos de creer que en esta área fundamental que es el campo mexicano las cosas pueden marchar mejor a pesar de muchas señales que tenemos a veces francamente desalentadoras. ¿Qué les dirías finalmente? Algo más que no te haya preguntado a quienes nos están viendo y escuchando. Yo lo que podría comentar es que en esa ruta de la tecnificación, de la modernización, del crecimiento del sector, vamos avanzando. Tenemos que ser más eficientes para llegar a quienes menos tienen. Sin duda alguna, y lo reconozco, esa es parte de nuestra participación que tuvimos en la marcha del lunes pasado, decirles aquí estamos y somos solidarios. No dejamos de escuchar las voces buenas, positivas, que nos entusiasman y también aquellas voces que con justa razón están pidiendo mayores apoyos. Este es un camino para finalmente llegar a un destino y no tengo la menor duda que lo vamos a lograr. José Calzada Rovirosa, gracias secretario de Zacarpa por esta conversación. Al contrario, muchas gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo secretario. Gracias.